Y bueno todos los que interestáis, soy Mr.Grodi y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy os traigo un vídeo sobre la skin que ha salido con los desafíos nuevos que han puesto hace nada, hace unos 3 días o 4 Yo ya la he conseguido así que voy a explicaros muy rápidamente como la he conseguido Y vamos a jugar con ella para que todo el mundo que no la ha conseguido pues que le entre un poco de ganas de conseguirla O bueno, me decís vosotros si la habéis conseguido ya Básicamente los desafíos serían estos de aquí, se llaman las digipruebas Y un resumen, tenéis que ganar una partida en hexatón, una partida en solo, una partida en dúos y una partida en escuadrones Hacéis esas 4 cosas y tenéis la skin desbloqueada Como podéis ver todavía no la tengo yo ni desbloqueada, os he esperado a hacerlo, a estar aquí en el vídeo Así que vamos a recoger la recompensa, recoger, recoger Y aquí ahora equipamos y equipamos, ahí está Y ahora en teoría tenemos la skin, me voy a cambiar creo que el color del Fall Guys Oye está guapa la skin, tiene un brazo ahí robótico y tal Está guay, está guay Voy a ponerme un color diferente, vale, que le pegue un poco la skin Creo que va a ser el lila yo creo, eh, 100% Y nada, y le damos caña, vamos a ver Vale, he estado pensando y creo que el color negro le puede quedar bien básicamente Porque el guante de la mano del otro lado, la que tiene la cosa robótica Es como negra y creo que puede quedar bien así Entonces vamos a darle así con la skin Y nada, vamos a conseguir una victoria en solitario Está vigente que podéis dejar en este vídeo un like y suscribiros Como en todos los vídeos para traer más contenido de Fall Guys Y nada, ahora sí que sí, no tengo nada más que decir Vamos con la partida Vale, primera prueba, la pirindola Esta prueba creo que es nueva, ¿no, gente? O sea, la han puesto hace poco en el Fall Guys, si no me equivoco Madre mía Vamos a darle, va Tío, ¿seguirá el bug todavía de salirte del mapa en esta prueba? No creo, ¿no? Después de 18 temporadas supongo que la habrán quitado yo Me veo capaces de que siga estando, sinceramente Lo veo tan capaces a los de Fall Guys, tío De que todavía esté lo de salirte del mapa Esto por aquí, por aquí Vale, hay otra persona con la skin que llevo Supongo que mucha gente ya habrá conseguido Mira, bueno, hay dos o tres con la skin Mira, vamos ahí todos iguales Vale, esto por aquí Subimos Perfecto Y ahora aquí, a ver Un poquito de espacio Bien, buena Perfecto, adelantamos un poco por aquí Y... Buah, podría impulsar mi quedar Ay, qué pena Me ha impulsado súper poco, tío Vale Poyis Perfecto, primera prueba Pasada, bastante facilito Así que vamos a la siguiente Ok, segunda prueba Tenemos prueba del modo creativo La verdad es que no sé cómo se llama No me he fijado Así que bueno, vamos a ver Qué nos encontramos por aquí Es una prueba bastante fácil Es de las primeras Creo que salieron Efectivamente Esto por aquí Deberíamos haber ido por derecha Derecha es más rápido Vale Esto por aquí Y ahora Esto por aquí Perfecto Ok Y ahora por el lado Por el ladito que es más rápido Espérate que no me agarren Bien Que sí, ahora mismo me agarra, bro Así Ah, bueno, ¿y ese? Para Flaying ese ¿Cómo? Venga Toda la primera posición Vale Nos llevamos La primera posición Vaya impulso Me acaba de pegar Eso, qué locura Y... Pues ya estaría Bastante fácil también Vamos allá, gente Bueno, siguiente prueba Tenemos club del salto A ver, qué tal Con un palo Bueno, aquí el miedo es Básicamente que te agarre alguien No hay problema Si no me agarra nadie Pues no debería morir Vamos a ver Esto por aquí Vale Esquivamos Es que con un palo Realmente el único peligro El peligro, ¿sabes? No sé ni hablar, eh El único peligro que hay Es eso, que te agarren, ¿sabes? Otro peligro no hay, la verdad Han muerto uno Que no había quedado nada mal En las anteriores pruebas O sea, que guay Vale Esto por aquí Perfecto Quedan dos Perfecto Quedan... Quedando dos No muere nadie Ahí muere uno Y mueren dos, ¿no? Creo Nada, muere solo uno Creo Sí Vale Pues ya estaría Vamos a la siguiente ronda Yo creo que da una más Y nos vamos para la final Si no me equivoco Sí, yo creo que sí No creo que sea final de doce Creo que habrá una prueba más Y después final de ocho personas Vamos allá Perfecto Pues nada Penúltima prueba Diversión en bloque Me dice una mierda esto Porque si no muere nadie A lo mejor hay otra prueba más Y aparte esto es súper aburridísimo A ver qué toca Depresión en bloque O diversión en bloque A ver Vienen escaleras por la izquierda Escaleras Escaleras Ahí está Vale Diversión en bloque Bien Es que si no vienen escaleras Es una depresión este mapa Tío No muere nadie Ahora al menos Mínimo cuatro o cinco mueren Cien por cien Vale Chill por aquí No voy a saltar Me voy a caer por aquí abajo De momento Estamos bien No ha muerto nadie Quedamos doce personas todavía Supongo que morirán Llamas por la parte del final O sea ahora mismo No creo que muera nadie Sinceramente Esto por aquí Vale Vale Sigue sin morir nadie Siguimos siendo doce Este tío es un pesado La verdad Bueno Casi muere el tío Y final del mapa Parte difícil Vamos allá Vale Ok Ok Perfecto Ha muerto uno Somos once Dos Somos diez Se ha muerto solo dos tío Había mucho que se estaban cayendo al final Pero como el mapa termina Antes de que se vayan las estructuras Pues se han salvado ¿Sabes? Pero han muerto dos Pues nada Pues final de diez A ver que toca A ver a ver si toca una de las nuevas Si toca Tío Me gusta que haya vuelto montaña majerita y templo perdido La verdad me encanta Square up Última ronda final Vale Square up Hay que tener cuidado de que no me agarren Si no me agarra nadie Y me puedo separar del grupo un poquito Deberíamos ganarla A ver si hago en buena posición también Porque si hago muy a la izquierda Bueno Está bien Uf Salen los dos que me han miedo Que me agarren delante a la derecha Esto por aquí Bien Buena salida Me he separado un poco del Del grupo Me gusta Me gusta Me gusta Me he separado lo suficiente Como para que no me puedan agarrar Me gusta la salida La verdad Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ese tío me va a pillar Me ha pillado Pues me va a agarrar el tío Que flipas Es que Es que que hijo de la gran Tío Que pu... Asco bro Que pu... Asco Tío Quiero vomitar Tío Ay Dios mío Tío Encima no ha ganado Tío Encima se ha caído Es que Dios Mucho 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 más tarde Hey Os estaréis preguntando ¿Quién coño eres tú? Soy Rodi Que el editor de Keroro Hacía mucho que no salía por aquí Es que vengo a comentar Una tontería Un detalle Que le ha pasado a Keroro Porque ha perdido esta partida Y se ha dispuesto a jugar otra Para ganar una partida Para el vídeo Pero se le ha olvidado Una cosa Muy insignificante Un pequeño detalle Y es que se le ha olvidado Que estaba grabando Así que por eso Vais a tener la final Con tan solo los sonidos Del juego del Fall Guys Al final del vídeo Se da cuenta Y es muy gracioso Os lo dejo ¡Suscríbete! No me acordaba Que estaba grabando Soy imbécil Tenía hasta el micro muteado Tío Ay Dios mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!